Un saludo especial para todos mis comprovincianos, estamos llegando a un año bastante peleado, pero siempre trabajamos con mucha fe, con muchas garras y con muchas ganas, así que les deseo a todos mis comprovincianos una feliz navidad, un próspero año nuevo y a seguir luchando siempre firme para que Corrientes esté cada vez mejor posesionada. Un saludo especial para todos y mucho cariño.